Damas y caballeros, en vivo, desde las granjas Chihuahua, el único, ilimitable, imbatible, Juan Tífico. ¡Aplausos! Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. Entonces, como iba comentando, a mí mismo será, este webinar es una repetición del que dimos el lunes para público peruano, invitados por el Ministerio de Educación del Perú. Este seminario lo estamos repitiendo hoy. En esta oportunidad vamos a hacer los ejemplos en vivo, vamos a ver qué tal nos va. Ojalá se nos vaya el audio otra vez. Esta es la clase para regresar a clases. Así pueden verlo acá. Solo la presentación. La clase para regresar a clases. Juan Tífico en vivo busca, cita y escribe. Gracias por el interés, gracias por conectarse. Ya somos 18 en la sala. Muy bien, entonces ahora, sin más preámbulos, vamos a ir iniciando. Ah, faltaba que se moviera la presentación. ¿Qué tal? Muy bien, ya que vamos a regresar a clases, una gran parte de lo que hacemos es redactar textos académicos y científicos. Y estos textos tienen ciertas características o hay un tipo de documento muy característico que es el documento de investigación, que puede tener la forma de un artículo, de un capítulo de libro o tan extenso como una tesis. Todos estos textos tienen en común que hay que presentar ciertas secciones que no deben faltar, sobre todo cuando conllevan o incluyen la realización de un trabajo de campo. Empezamos por el principio. Debe tener, por supuesto, un título. Eso no lo he incluido ahí. Pero luego viene el resumen, las palabras clave, una introducción, un marco teórico, metodología, resultados, análisis, conclusión y referencias. Vamos a ver recomendaciones sobre cómo redactar cada una de estas secciones que debe haber en un documento de investigación. Quizás se hayan escuchado hablar del formato MIRID. El INRID es el canon de los textos de investigación. ¿Qué quiere decir estas iniciales? Pues introducción, métodos, resultados y discusión. Entonces, estas son las secciones principales que debe tener todo documento de investigación. Empezamos por el título, autor, resumen, palabras clave. No hay que subestimar la importancia que tiene esto, ya que es la presentación del documento. Y mucha gente, lo primero y quizás lo único que va a leer, van a ser estas secciones para determinar si el documento es de interés o no. Estos son datos descriptivos que van a permitir recuperar el texto y llamar la atención de los posibles lectores que les interese este documento. La introducción es el porqué. El porqué de la investigación que yo estoy realizando o que yo realicé. Presenta el contexto de esta misma investigación, donde se marca, ¿verdad? En qué lugar geográfico la realicé. Es una investigación de qué tipo, de qué área disciplinaria o transdisciplinaria. Revela su relevancia. Y puede presentar las preguntas de investigación y o las hipótesis. Yo siempre pongo preguntas y o hipótesis porque también depende del modelo de investigación que yo asuma y más que el modelo de el paradigma de investigación. Sea uno cuantitativo, al que corresponden naturalmente las hipótesis. Y uno cualitativo, donde se acomodan mejor las preguntas de investigación. ¿Puede la investigación cuantitativa tener preguntas de investigación? Pues sí. ¿Puede la pregunta cualitativa tener preguntas de investigación y o hipótesis? Pues sí. También. Solamente que las hipótesis son más razonables si yo hago recolección de datos cuantitativos. Muy bien. Seguimos con la metodología. La metodología es el cómo yo realicé la investigación. Damos cuenta de qué fue lo que hicimos, el tipo de investigación que utilizamos, el diseño de los instrumentos y el tipo de análisis que se realizó. Seguimos con el qué. El qué encontramos. Hacemos un resumen de los hallazgos. Se responde a las preguntas de investigación o se realiza la comprobación de hipótesis. En la discusión lo que abordamos es por qué importa lo que nosotros hicimos. Qué importan o qué quieren decir los resultados. Su importancia, las contribuciones al área de investigación o a distintas áreas de investigación e incluso a distintos actores que pueden ser los mismos actores que yo definí en la justificación del trabajo. Hacemos aquí también en la discusión, como bien lo dice su nombre, una conversación con las fuentes. Claro, en el sentido figurado, ¿no? Nosotros leímos una gran cantidad de fuentes, idealmente, ¿no? Para fundamentar la investigación y vamos a presentar un diálogo entre lo que nosotros encontramos y lo que dicen las fuentes disponibles en cuanto al tema. Puede ser que yo encuentre resultados que confirman algo que otros investigadores ya encontraron, que ellos ya discutieron y entonces yo presento mis resultados a la luz de eso. Nuestros resultados fueron consistentes con los de fulanito y menganito. Por el contrario, también pudiéramos encontrar algo que pone en tela de juicio los resultados de una investigación anterior. Aquí hay que ser cuidadosos y evidenciarlo muy bien, por supuesto. Y decir, contrario a lo que encontró menganita, nosotros encontramos tal otra cosa. Entonces, esto señala una oportunidad ¿de qué? De seguir investigando. Luego tenemos las referencias. Las referencias no es más que un listado muy detallado de la descripción de toda fuente que fue citada en el documento. Vamos bien hasta acá. Vamos a ver que lo primero es lo último. ¿Qué es lo último que yo hago en un trabajo de investigación? Usualmente el título, el resumen y las palabras clave. Esto es sujeto a cambio hasta último momento. Vamos primero con el título. El título, digamos que no tiene una medida estándar. Distintos manuales de estilo, editoriales, revistas, instituciones van a recomendar una serie de palabras máximas, digamos, o un rango aceptable de lo que son la cantidad de palabras que debe llevar un título. Estos rangos están alrededor de las 15 palabras, 20 ya son muchas y ni se diga si son más, ¿verdad? Un buen título debería poderse decir en voz alta sin agarrar aire, ¿verdad? Y debe evitar términos vagos. También debería evitar el uso de abreviaturas, debería utilizar los conceptos completos. ¿Qué más? Vámonos con el resumen. En el resumen igual no hay una extensión general, sino que cada editorial, revista, institución puede pedir un formato diferente. Los resúmenes pueden ir entre las 200 y las 500 palabras. He visto revistas que piden lo imposible, resúmenes de 100. De 500 palabras es más que suficiente, es una o más de una cuartilla, 500 palabras. El resumen de una tesis es bueno que tenga 500 palabras. El resumen es un microartículo, es una carta de presentación. Debe contener al menos una indicación o una idea de cada una de las secciones del trabajo, incluso siguiendo la estructura INRID que ya vimos. ¿Qué puede incluir al resumen o qué debería incluir? Debería incluir algunos datos o algún detalle sobre el problema, el contexto donde se realizó la investigación, su objetivo, cuáles fueron los métodos que se usaron. Por ejemplo, el tipo de estudio, el diseño de los instrumentos o más bien cuáles fueron los instrumentos y de manera muy general qué tipo o cuál fue ese diseño que se empleó. Los resultados y las conclusiones más importantes. Obviamente no vamos a poder poner ni todos los resultados ni todas las conclusiones, sino quizás lo más significativo que pueda haber en nuestra investigación. El resumen también especifica al lector por qué es importante leer el documento. Y el resumen finalmente asegura el descubrimiento de tu texto. Si las personas pueden descubrirlo en los sistemas de información, puede ser que tengas más lectores y si tienes lectores, alguno de ellos posiblemente lo va a citar. Ya cuando tengamos o vayamos a empezar a iniciar una carrera de investigación, nos interesa también que nos lean y que nos citen, ya que nos evalúan también por el citado que recibimos. Porque eso de alguna manera u otra, aunque muy discutible, el indicador de citación asegura o da cuenta, da una idea general de que la investigación que estoy haciendo está teniendo interés por parte del resto de la comunidad científica, por otros científicos, por otros pares y tiene cierto impacto. Bien, seguimos con las palabras clave. Las palabras clave pueden ser de tres a seis términos técnicos usados en fuentes similares. ¿Cómo decido cuáles son nuestras palabras claves? Bueno, hay que recordarse de aquel momento a aquellos momentos en los que ubicamos fuentes para desarrollar la investigación. Y quizás regresarnos a los artículos que ya usamos para desarrollar nuestra investigación y ver cuáles son las palabras clave que ellos usan. También una buena recomendación es ir a sistemas de información, a bases de datos especializadas o incluso al Google académico para probar palabras de búsqueda. Y si los sistemas nos traen resultados similares a nuestra investigación, entonces esa es una buena palabra clave. Seguimos con la introducción. La introducción es la razón del presente estudio. ¿Por qué se hizo? ¿Para quién le sirve? ¿Qué cosa de mi estudio le sirve a quién? ¿Qué pasaría si no hacemos este tipo de investigación? Podemos incluir el planteamiento del problema, que es esa sección que presenta el contexto de la investigación, presenta esa problemática que queremos atender, que hemos detectado, los posibles interesados en que se arregle esa problemática o se dé alguna contribución a esa problemática y decimos, concluimos el planteamiento con una declaración de qué es lo que va a ser brevemente, una declaración breve de lo que va a ser nuestra investigación. Luego seguimos con la justificación. Aquí una buena manera de desarrollar una justificación es definir una lista de actores. actores, pueden ser personas, instituciones, organizaciones, pueden ser gubernamentales o no gubernamentales, pueden ser grupos. Actores que pueden beneficiarse de mi investigación, hago ese listado, pueden ser, por ejemplo, si investigo en el área educativa, otros investigadores en el área educativa, maestros, quienes formulan las políticas públicas educativas, instituciones educativas, etc. padres de familia, por ejemplo, incluso, tengo ese listado de actores, luego debo hacer el ejercicio de proyectar, según lo que yo voy a ir desarrollando de mi investigación, qué le puede servir a ellos. Por ejemplo, yo de aplicar un estudio educativo, qué le puede servir a las personas que elaboran política educativa. Bueno, les puede servir tal cosa. Eso es parte de la justificación. Estado de la cuestión. Definimos el estado de la cuestión con oraciones del tipo, la investigación en este campo se ha centrado en tales o cuales aspectos. Aquí estamos desarrollando ese contexto en el que se marca nuestra investigación. Establecer lo que sería nuestro nicho de investigación y los vacíos de conocimiento. Con oraciones del tipo, es necesario investigar tal cosa porque, y damos cuál es la razón para investigar nuestro tema. El nicho de investigación lo llamamos así porque, aunque nosotros hagamos un trabajo multi o transdisciplinario, nosotros tenemos que hacer una muy buena delimitación de cuál es nuestro objeto de estudio y el objeto de estudio debería ser quien determine la metodología a seguir. Y como nosotros tenemos que hacer una buena delimitación para que nuestra investigación sea factible de poderse hacer en un tiempo determinado, entonces esa delimitación va a establecernos cuál es nuestro nicho de investigación. Seguimos con delimitación, con oraciones del tipo, el propósito de este, del presente estudio fue... Y finalmente presentamos lo que sería la estructura del documento. Esto es como una guía de lectura, ¿no? Decimos, por ejemplo, es la presente introducción, es la primera parte que integra este documento, posteriormente se aborda el marco teórico, que incluye tales y cuales aspectos, luego se desarrolla la metodología, donde se explica el tipo y paradigma de investigación elegido, así como se desarrolla de manera explícita el diseño del instrumento, etcétera, etcétera. Revisión de la literatura, estado del arte, marco teórico. Hay distintas personas que le gusta darle distinto nombre a esta sección. Y esta sección, dependiendo del tipo de documento que yo estoy haciendo, va a tener uno un nombre o el otro, y va a ser una sección independiente o una sección dentro de la introducción. Por ejemplo, en un artículo de investigación, es más común encontrar una revisión de la literatura en la introducción, por el fuerte límite de palabras de extensión que tienen los artículos científicos. Hay revistas, eso sí, que solicitan que uno lo ponga a esta sección aparte de la introducción. Si hacemos una tesis, es prácticamente obvio que el marco teórico va a ser una sección en sí misma, y quizás la sección más extensa del trabajo. ¿Qué es lo que yo presento en esta sección independientemente de estos tres nombres? Voy a presentar un resumen de la revisión de las fuentes especializadas que yo debí haber hecho para fundamentar mi investigación, y esto va a incluir teorías, métodos, modelos, investigaciones previas relacionadas a la mía, por eso tengo que tener muy claro qué es lo que yo quiero hacer en mi investigación para poder buscar investigaciones similares y ser muy selectivo al incluir las investigaciones que en verdad se relacionen con la mía y pertenezcan muy bien a este marco teórico. ¿Qué es lo que hay que incluir en el marco teórico, estado del arte o revisión de la literatura? Es el lugar donde se enmarca la investigación, y ese lugar lo especifico al hablar de todas estas cosas, las teorías, métodos, modelos y las investigaciones previas. Tenemos que dar todo el contexto necesario para que cualquier lector pueda entender el artículo. Seguimos, vamos a hablar un poco del citado, y aquí tengo mi famosa anatomía del párrafo con citas, y vamos a ir parte por parte de, parte por parte, de cómo se puede construir un párrafo que utilice distintos tipos de citas al mismo tiempo. Bien, aquí ya tenemos marcado un preámbulo. Digamos que esto es un párrafo típico de lo que sería un marco teórico. Empezamos con el preámbulo. Esta es una introducción a la cita. Decimos, en los últimos 30 años, ha habido diversas innovaciones educativas en lo que respecta a tecnologías en el aula. Luego, ¿qué tenemos en estos componentes? Vamos a hacer una breve introducción a la siguiente cita, a la cita que viene. Utilizar la tecnología en la educación implica una, y aquí venimos con nuestra primera cita textual, y si usamos manuales de estilo, las citas textuales deben llevar comillas y se debe indicar el número de página. Aquí, si no lo identifican, este estilo de citación estoy usando es el APA, de la Asociación Americana de Psicología. Entonces, aquí tenemos una cita, comprensión del sistema y de los requisitos operacionales, y este estilo de cita puse el apellido del autor, el año y el número de página, todo junto al final. Esta es una forma de hacerlo. Luego, pongo un sin embargo. Esto me sirve para unir oraciones dentro del párrafo, y que estas oraciones tengan cierta conexión. ¿Para qué? Para que se entienda muy bien que ambas oraciones pertenecen al mismo párrafo. Si no hay conexión entre oraciones, pues quizás debería seguir en otro párrafo, ¿verdad? Entonces, estas son palabras de conexión dentro del párrafo que expresan una divergencia, convergencia, síntesis o simplemente una inflexión. Entonces, sin embargo, Chomsky 2002 afirma que el enfoque sistémico es simplista y no es suficiente. ¿Esto es una cita de qué tipo? Es un parafraseo. Y aquí presentamos primero el autor, después el año, y posteriormente la información de esa cita. Luego seguimos. Esto, lo que hacemos a continuación, es lo que se llama un parafraseo múltiple. Nosotros leímos varias fuentes, y resulta que esas fuentes, esos autores, están de acuerdo en un argumento general. Resumimos ese argumento general. Por ejemplo, varios educadores han desarrollado la citada idea del filósofo. ¿Quién es el filósofo en ese caso? Chomsky el de arriba. ¿Quiénes son esos varios educadores? Los que vienen citados al final. Al estar de acuerdo en que la tecnología debe verse como una herramienta, no como la base educativa. Y ahí tenemos, apellido, coma, año, punto y coma, apellido, coma, año. El punto y coma en el parafraseo múltiple, nos permite separar lo que es una cita de otra. Porque vamos a poner varias menciones a varios documentos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que todos estos autores en estos documentos, están de acuerdo en eso que yo acabo de explicar. ¿Sí? Luego usamos otra palabra de conexión. Ciertamente, si queremos ver la educación mediada por la tecnología de manera holística, debemos considerar la versión sistémica de naturaleza más administrativa junto a una visión utilitaria al servicio de los docentes. Este tipo de oración es una especie de conclusión, análisis, síntesis o conciliación de las citas e ideas que acabo de presentar en todo el párrafo. Entonces, fíjense, este párrafo inicia con un preámbulo, presenta varias citas, varios argumentos, y al final yo, para cerrar el párrafo, hago una síntesis o conclusión del mismo. ¿Sí? Vamos con una pregunta aquí del amigo César. ¿Cuál es la diferencia entre revisión de literatura, estado del arte y estado de la cuestión? Pues, aquí como los libros de metodología y como los profesores de metodología, van a poder encontrar una versión distinta si indagan en distintas fuentes. ¿Qué podemos decir al respecto? Para mí son secciones similares. Cuando yo hago una revisión de la literatura, yo puedo tener varias intenciones para esto. Yo pudiera desarrollar un estado del arte, y un estado del arte, si nos vamos a lo más estricto de su definición, el estado del arte, debería presentar lo que son solamente las investigaciones más recientes y más punteras en el área de investigación. En las tesis, nosotros manejamos el estado del arte también con el nombre de antecedentes, porque en la introducción de una tesis tenemos una sección de antecedentes, pero también tenemos una sección de marco teórico. Los antecedentes obviamente tienen que ser más breves en el marco teórico si nos explayamos en lo que fue la revisión de la literatura. El estado de la cuestión es una expresión muy similar al estado del arte. También hay quienes separan lo que sería el marco conceptual. Este sí sería un poco distinto también, así como el estado del arte. El marco conceptual también pudiera ir en la introducción, y está integrado por los conceptos más importantes de la investigación que estamos presentando. Porque muchas veces, cuando hacemos una investigación, puede ser que en esa área o en esa disciplina haya distintos modelos, distintas tradiciones, que inevitablemente pueden estar reñidas unas con las otras. Y cada una de estas puede ser que tenga una concepción distinta del mismo fenómeno, o que te maneje un concepto diferente. Entonces, por eso es importante presentar el marco conceptual. Vamos a continuar aquí. Seguimos con la metodología. La metodología es el cómo estudiamos el problema de investigación. Incluye las preguntas de investigación y o hipótesis, los objetivos de la investigación, la epistemología, el tipo de investigación, y los métodos que se utilizaron. Los métodos para recolección de datos y para el análisis de datos. Aquí está, instrumentos de recolección de datos. Se debe incluir en la metodología es la fundamentación y explicación del diseño del instrumento. Si estamos hablando de una tesis, el instrumento completo va en un apéndice o en un anexo si se incluye. En las tesis se suele incluir. Lo que va en metodología no es el instrumento como tal que presentamos a los sujetos. No es la encuesta o el cuestionario o el listado sencillo de las preguntas de la entrevista. Sino que es su fundamentación, qué tipo de entrevista hicimos, por qué la hicimos así y no de otra manera, cuánto tiempo duraron, para cuánto tiempo estaba planificada, cuántas preguntas tenía, qué tipo de preguntas se hicieron, cuáles fueron los temas de las preguntas, qué se quería indagar a través de cuestionar a los participantes con esos temas. Son cuestiones del diseño de los instrumentos. Igual si es una encuesta. Voy parte por parte definiendo cada una de las secciones, el tipo de preguntas que tuvieron, los temas de esas preguntas, de dónde sacamos esas preguntas y qué queríamos saber con ellas. El capítulo de metodología también debería incluir el tema de las consideraciones éticas. Cómo fue, especialmente si nuestra investigación es con personas o animales. Cómo fue que tratamos a los sujetos, si había algún riesgo implicado. Cómo se trataron los datos, si se preguntó información personal, qué se hizo con estos datos. Si se aseguró el anonimato y este tipo de cosas. Y posteriormente la metodología finaliza con los métodos que se usaron para el análisis de datos. Si hice una investigación cuantitativa, ¿qué tipo de análisis realicé? Pues puede ser que haya hecho un análisis descriptivo, un análisis correlacional, un análisis inferencial, de cuáles variables, a qué nivel de profundidad, ¿verdad? Si hice una investigación cualitativa, ahí hay una riqueza de metodologías de análisis. Podemos hablar de tipo de análisis de contenido, análisis de discurso, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia entre método y metodología? Método, podemos decir que nosotros elegimos un método de investigación. Podemos decir que nuestra investigación siguió el método de estudio de caso, de investigación a acción, y la metodología es, de manera más amplia, aquel, digamos, concepto que contiene todas estas implicaciones metodológicas. ¿Cómo se estudia el problema de investigación? Que esa es la parte epistemológica, las preguntas, las hipótesis, los objetivos, el tipo de investigación, los instrumentos, y todo esto va englobado en lo que es metodología. Y ya con esto vamos más o menos por la mitad del trabajo, ¿sí? Después de desarrollar la metodología. ¿Seguimos con qué? Con los resultados. Los resultados. Entonces aquí hacemos una presentación de los datos recabados. Todos los datos que yo recabé por medio de la aplicación de mis instrumentos. Encuesta, cuestionario, entrevista, grupo focal, el instrumento que yo haya querido usar, o los instrumentos que haya querido usar. Aquí yo uso ciertos modos o instrumentos de visualización que apoyen al lector para que pueda entender qué fue lo que se encontró. Para también facilitarme, incluso a mí como autor del trabajo, la identificación de las tendencias. Y estas herramientas visuales no son más que tablas y gráficos. ¿Verdad? Por supuesto, va a haber más tablas en investigación cuantitativa y va a haber más ayudas de tipo completamente visual, gráfico, en la investigación cualitativa. Por eso es más interesante, si es posible, asumir una metodología mixta. Para que sea más llamativa visualmente, y por supuesto, no es solamente lo visual, sino que también las bondades de usar un enfoque mixto, o al menos usar varios instrumentos a la vez, es que nos permite triangular los resultados obtenidos. Si yo obtuve tal cosa en un instrumento cuantitativo, el instrumento cuantitativo me da la tendencia general, me da la generalización. El instrumento cuantitativo me puede dar el alto nivel de detalle, me puede dar la explicación de la tendencia, o cómo los sujetos entrevistados viven ese fenómeno. Bien, identificamos tendencias. Y luego, seguimos con la discusión. Y estas son secciones similares que muchas veces se confunden. En los resultados, yo trato de no explicar, sino de presentar, ¿sí? Si es que tiene sentido esto. Presento los resultados como fueron recibidos. Solamente los resumo y los puedo expresar también visualmente por medio de tablas y gráficos. En la discusión, yo hago una síntesis aún más estricta. Pero en la discusión, yo ya voy entrando a lo que es la explicación de las tendencias que yo encontré. Y además, lo que les decía al principio, presento ese diálogo o esa conversación, esa discusión, con la literatura citada. Y escribo afirmaciones del tipo, la evidencia o los resultados indican que pasó esta cosa. Y esto es consistente con lo que encontró fulanito. ¿Sí? Sigamos. Falta menos. Ánimo. Ahora vamos con la conclusión. La conclusión del trabajo de investigación resume los resultados más importantes, responde a las preguntas de investigación, comprueba las hipótesis. Y muy importante, no basta con comprobar una hipótesis, porque puede ser que la comprobación de hipótesis de un trabajo que estemos leyendo, hicieron la prueba de distribución de las variables, hicieron la prueba de hipótesis y ahí quedó. Y nos dejaron el coeficiente de significancia y uno dice como lector, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? Y el qué pasó es, ok, yo ese coeficiente, se refutó la hipótesis o se comprobó y qué es lo que implica. ¿Sí? ¿Y qué hacemos a partir de ahora? Entonces discutimos las implicaciones, podemos declarar las limitaciones que tuvo la investigación para llegar más allá, señala la utilidad de la investigación para otros investigadores y para otras áreas. Aquí estoy llevando a cabo lo prometido en la justificación de la introducción. Y proyectamos esto, no es obligatorio, pero es una buena idea incluirlo. Proyectamos las oportunidades o líneas para futuras investigaciones. Aquí sugerimos, nosotros nos quedamos acá o acá con nuestra investigación y luego, ¿qué podemos hacer? ¿O qué se puede hacer? ¿Qué se proyecta? ¿O cómo se proyecta que se puede continuar investigando el mismo tema o la misma línea de investigación? Y ahí lo sugerimos. ¿Por qué es interesante hacerlo? Porque a veces nosotros mismos vamos a aprovechar esta sección para continuar investigando. Sea que nosotros lo pusimos en un artículo o lo pusimos en la tesis, quizás terminamos la maestría y volvemos a esta sección de nuestra tesis para desarrollar el proyecto para entrar al doctorado. ¿Qué les parece? Bien, vamos a otra sección de esta presentación. A ver, había problemas de conexión. Aquí estamos, ya me deben escuchar. Vamos a ir abriendo todo otra vez. Aquí está la presentación. ¿Qué nos falta? Tenemos un documento de Word. Y este también. Y necesito esto. Esto es como si se nos desconectara el cañón en el salón o el proyector o se nos fuera el internet, ¿verdad? Bien. Yo creo que estamos. Ok, ahora llegar a donde nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos? Aquí estamos. Muy bien. Ahora vamos a continuar con otro tema. Recuperar las mejores fuentes para sustentar la investigación. Y es importante que ubiquen las mejores fuentes con este propósito porque la investigación no surge de un vacío. Puede ser que a mí se me ocurra una idea de investigación, pero quizás esa idea de investigación ya está muy explorada. O por el contrario, si yo me informo bien de las investigaciones similares a las que yo quiero hacer, puede ser que yo proponga o pueda proponer un enfoque más novedoso al respecto. ¿Sí? Entonces, debo responder para la búsqueda de información, debo responder a las siguientes preguntas. El qué, para qué, el dónde y el cómo busco. Todas estas preguntas están relacionadas. El qué y para qué busco información se va a relacionar con mi tema de investigación. Y al responder estas dos, voy a determinar el dónde voy a buscar, en qué sistema de información voy a buscar y, dependiendo del sistema que yo vaya a usar, va a determinar el cómo busco. Para hacer este cuento largo más corto, vamos a utilizar bases de datos especializadas para recuperar fuentes especializadas. Esto es lo que se llamarían las publicaciones científicas de corriente principal. Aquí utilizamos, por ejemplo, los índices de citación, el Scopus, el Web of Science, o el Dimensions, para usar algo, quizás, fuera de estos dos ecosistemas. También usamos bases de datos, agregadores, el EPSCO, el ProQuest, o bases de datos de editoriales, como las de el Sevilla, el Sage, Emerald, etc. Puedo usar Google Académico para obtener aún más fuentes. Y puedo usar Google, el Google normal y silvestre, para recuperar otros tipos de fuentes. Acuérdense, en las bases de datos especializadas y en el Google Académico, yo voy a recuperar fuentes académicas. por lo general van a ser artículos de revistas, van a ser capítulos, van a ser libros y van a ser tesis. Pero, en Google, voy a encontrar otra variedad de documentos. ¿Qué tipo de documentos nos puede dar Google que nos sirva para investigación? Por ejemplo, reportes de organizaciones gubernamentales o incluso no gubernamentales, estadísticas, ¿verdad?, sobre el tema de investigación o incluso noticias. ¿Sí? Pero este tipo de materiales, por supuesto, no van a ser los que van a dominar el número de fuentes que vayan a estar presentes en un documento de investigación. ¿Verdad? No voy a llenar una tesis de noticias. ¿Verdad? No voy a llenar una tesis de citas a otras tesis. Debo considerar un balance y en la investigación científica, por lo general, debería usar artículos científicos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se publica la investigación más novedosa. Enfocar o delimitar el tema, porque, por supuesto, yo voy a usar palabras en mi búsqueda y puede ser que me aparezcan muchos o muchísimos resultados y debería delimitarlos de alguna manera, sea por su índole geográfico temporal, por el nivel de actualidad, por la disciplina, por la subdisciplina o agregando más palabras a la estrategia de búsqueda y ya vamos a ver cómo hacer eso en la práctica. Revisar los términos técnicos más aceptados en el campo de investigación. Si ya encontramos al menos un buen documento que se parezca a la investigación que yo quiero hacer, que se relacione a la investigación que yo quiero hacer, voy a revisar, ¿qué voy a revisar? El título, el resumen, las palabras clave para ver cómo puedo recuperar más documentos así. Y por supuesto, si ya recupere un documento y puede ser que se me dificulte encontrar otro documento afín, otro documento pertinente, ya ustedes tienen cómo recuperar otro documento en ese mismo documento que encontraron. ¿Por qué? Porque tienen una sección de referencias. Ah, no se les había ocurrido. Muy bien, si tienen un, así sea, un documento que sea muy pertinente, inicie buscando las referencias que cita ese documento para encontrar los otros. Tenemos ciertos criterios para evaluar fuentes, esto lo vamos a pasar muy rápido, tenemos el criterio de autoría, de actualidad, confiabilidad, profundidad, objetividad y balance, veracidad, especialización, utilidad, relevancia, las fuentes que usa ese documento, el estilo, diseño y redacción, la alteración de datos para llamar la atención, esto en documentos digitales, no sé si han escuchado el término clickbait, ¿verdad? El URL, quiere decir la dirección, el dominio del servidor donde está alojada esta información, el título, la actividad social, si lo tiene, si lo integra, los comentarios, si hay una página acerca de en la fuente y dependiendo del tipo de fuente va a haber unos u otros criterios más usados que otros. Por ejemplo, en los que serían artículos científicos no vamos a encontrar gran cosa de actividad social a menos que estemos hablando de algunas revistas que ahora lo integren. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver algo que es central para la búsqueda de documentos digitales, ¿sí? Cuando usamos sistemas de información digital, aquí estamos hablando de la lógica booleana, que es la piedra angular de la búsqueda y podemos sobrevivir con tres operadores booleanos básicos que es el y, el o y el no. Ya vamos a ver para qué sirve cada uno. Otro truco para la búsqueda es que si nosotros estamos buscando un término compuesto por dos palabras o más, que pongamos entre comillas estos términos. Si estamos buscando, por ejemplo, estrategias educativas y no lo ponemos entre comillas, el sistema de información en lugar de buscar una cosa que es la que yo quiero, me va a buscar tres. Me va a buscar estrategias educativas y estrategias educativas. Me va a buscar tres cosas. Si yo quiero que busque una sola, entre comillas, estrategias educativas y va a buscar esas palabras en ese orden. Vamos a ver el operador booleano y o el and. Generalmente los encontramos en los sistemas de información expresados en inglés. Por eso se los puse así. Entonces, aquí, si queremos las palabras aprendizaje y estrategias didácticas, cuando usamos el operador booleano de y, vamos a recuperar lo que aparece en este diagrama de Ben así sombreado. ¿Verdad? vamos a encontrar esta intersección en azul. Solamente los documentos que tengan presentes los dos términos de búsqueda. Tenemos luego el operador no. Si bien nosotros no estamos claros sobre cuál es el alcance y qué es todo aquello o todo aquel documento que necesitamos, a veces estamos primero más claros en lo que no necesitamos y para eso es útil el operador del no. Entonces, si nosotros estamos buscando documentos sobre aprendizaje pero no los que hablen de estrategias didácticas, así lo expresamos en una estrategia de búsqueda booleana. El o es el operador que incluye, incluye todo lo que quieras. Si ponemos aprendizaje o estrategias didácticas va a encontrar los documentos sobre aprendizaje, los que tengan el término estrategias didácticas y también los que tengan los dos términos a la vez. También podemos usar otro truco más, aquí tres trucos, los tres operadores, las comillas y la truncación. La truncación la usamos para buscar varias palabras que tengan la misma raíz, es decir, varias palabras que empiecen por lo mismo. Un ejemplo sería, si yo busco educa y uso la truncación que está representada por un asterisco, pongo educa asterisco, esto va a recuperar el término educación, educacional, educativo, educativa, educando, educanda, sin necesidad de que yo ponga todos estos términos. Solo pongo educa en el sistema que soporte la truncación y me va a buscar todos estos términos a la vez. bien, vamos a algo muy práctico, cómo buscar en el Google Académico y primero les voy a mostrar un par de diapositivas de ejemplo y posteriormente vamos a hacer una búsqueda en vivo a ver cómo nos va. Entonces, aquí tenemos el Google Académico, bien, usa las búsquedas avanzadas del Google Académico, no te conformes con o de poner solamente algunas palabras en la barra de búsqueda. ¿Y dónde está la búsqueda avanzada? Bueno, Google la esconde, yo creo que o en el afán de mantener un diseño limpio o en el afán de que sus usuarios no sepan buscar mejor o una mezcla de los dos o quizás porque les da pena aceptar que tienen un módulo de búsqueda avanzada. En fin, la búsqueda avanzada de Google Académico ¿dónde está? Aquí la ven donde están esas tres rayitas en la ventana por acá esas tres rayitas le dan ahí y una de las opciones va a ser la búsqueda avanzada. Les voy a poner la pantalla más grande para que podamos ver qué es lo que dice. Dice buscar artículos con todas las palabras y ustedes van a ver que aunque no lo presente así este cuadro de búsqueda avanzada está construido con la lógica booleana en mente. Eso de todas las palabras son palabras que debe tener el documento obligatoriamente. Aquí yo voy a poner aquellas que tengan la relación del operador booleano y aquí yo puse por ejemplo COVID cardiovascular tratamiento inmunidad aquí tenemos una casilla que es la frase exacta aquí para términos compuestos la opción con al menos una de las palabras eso es el operador booleano o aquí podemos poner las palabras que opcionalmente puede o puede no tener el documento o los documentos que querramos recuperar sin las palabras aquí está bastante claro ¿no? aquí es el operador booleano no aquí puse por ejemplo psicométrico dermatitis tuberculosis y zika ¿por qué puse esas palabras ahí? bueno por ejemplo yo fui probando esa búsqueda y algo curioso que pasó fue que aparecían cuestiones de aspectos psicológicos relacionados con los enfermos de COVID o con las familias con enfermos COVID ¿verdad? entonces si a mí no me interesa la parte psicológica sino solamente la parte médica digamos la medicina de esta enfermedad no la parte psicológica pues por eso quité psicométrico porque había muchos artículos que tenían eso como palabra clave entonces por eso lo quité también por eso quité la palabra dermatitis tuberculosis y zika porque aparecían en esos documentos y por último tenemos mostrar artículos fechados entre 2019 y 2020 ¿eh? entonces eso nos dio como resultado 141 documentos y eso si alguno de ustedes ha buscado en Google Académico es poquísimo ¿verdad? porque muchas veces ponemos unas 3 o 4 palabras en Google Académico y aquí salen 20.000 documentos o 150.000 documentos ¿sí? ¿verdad? entonces esto demuestra que es una búsqueda bastante trabajada también nosotros podemos buscar en español en el Google Académico en español hay documentos pero siempre va a haber menos fíjense que aquí hay solamente 21 resultados ¿qué fue lo que hice aquí? en esa misma búsqueda ¿sí? que hice en inglés que ya les mostré le puse la opción de buscar solo páginas en español ¿sí? algo interesante del Google Académico que no les mencioné es como trabaja el Google Académico para hacer este cuento corto hay publicaciones que son comerciales científicas comerciales y hay otras que están en un esquema de publicación de acceso abierto las comerciales por supuesto hay que suscribir bases de datos para poder acceder a ellas y las de acceso abierto no tienen costo para que el usuario acceda a ellas el Google Académico es independiente de todo esto y lo que hace Google Académico es recolectar los metadatos de publicación para reunirlos todos bajo un mismo buscador es por eso que nosotros en Google Académico podemos encontrar vínculos o enlaces a documentos publicados en revistas comerciales como por ejemplo aquí Nature o aquí en el primer resultado esto se trata de un servidor de preprints eso es un servidor de acceso abierto donde se pone en este tipo de servidor documentos científicos que todavía no son evaluados por pares que todavía no son arbitrados ni mucho menos publicados muy bien vamos a ver unas preguntas que hay por acá puede proporcionar la presentación cuando se termine su ponencia saludos y gracias bueno espérenme tantito como un investigador Nobel determina la confiabilidad profundidad objetividad y balance pregunta ¿cómo el investigador Nobel puede determinar estos aspectos tomando en consideración su bajo nivel? pues sí estas son habilidades que se van aprendiendo y aquí es importante que se hagan varios trabajos por ejemplo que el mismo profesor pueda guiar las búsquedas de información que tomen un tiempo de la clase para enseñar este tipo de cosas yo sé que no todos lo hacen solamente quizás los que somos bibliotecarios y estamos infiltrados ¿verdad? pero por eso es importante que el profesor también solicite que los estudiantes hagan este tipo de investigación y por supuesto también la importancia de que los estudiantes y profesores visiten la biblioteca y visiten a su bibliotecario de confianza ¿sí? estas son consideraciones que por supuesto se van desarrollando obviamente ¿cuál es el primer paso? que el mismo estudiante reconozca que no debe usar sitios como buenas tareas el rincón del vago y etcétera etcétera para hacer sus trabajos ¿sí? porque en la educación superior esto es lo que estamos enmarcando esta conferencia en la educación superior lo que se una de las cosas que se está intentando es de enseñar a investigar entonces ya hay que dejar ese tipo de fuentes de lado a ver si realizas búsquedas desde base de datos ya tienes una garantía de confiabilidad por otra parte si utilizas la búsqueda en Google Scholar un tipo pudiera ser el número de citaciones que posee el documento claro que hay que tener en cuenta donde se publica en el documento y si tiene nivel de impacto pues sí también conociendo los recursos por eso es importante la labor bibliotecaria de esa promoción de los recursos tanto los recursos con los que cuenta la institución como los recursos gratuitos los de acceso abierto ¿sí? bien vamos a continuar y continuamos ahora con un con un con un con un necesito es el navegador aquí estamos ¿sí? pero todavía no vamos a ir para allá vamos a la primera pestaña Google Académico ok entonces aquí en el Google Académico para hacer la búsqueda avanzada no inicien aquí con el cuadro de búsqueda general es mejor que inicien con la búsqueda avanzada ¿cómo entramos? en estas tres rayitas que son las opciones y aquí está búsqueda avanzada le damos un clic allí y ahora por ejemplo si queremos enseñar cosas así como el citado la búsqueda de información vamos a aprovechar eso entonces que tenga las palabras al menos vamos a poner mmm vamos a ponerle redacción vamos a ponerle citas vamos a ponerle referencias vamos a ponerle en al menos una de las palabras estilos citación sí y vamos a ponerle un rango ¿qué quieren? 10 años vamos a ponerle 10 años entonces 10 a 20 a 20 vamos a buscarle a ver qué pasó pues aquí tenemos 15.000 resultados esto por supuesto habría que filtrarlo al rescate de buenas prácticas en la redacción de citas y referencias bibliográficas ah miren una cosa que yo no hice fue ¿qué hice? menos mal que me equivoqué y esto lo hice para ver si estaban pendientes solamente para ver si estaban pendientes como les dije hay menos documentos en español por eso en la mayoría de los sistemas de información lo mejor es buscar en inglés aunque luego vayan a filtrar en español ¿para qué? para ser más abarcativos en los documentos que vaya a recuperar entonces vamos a ponerle vamos a ponerle solo citas y referencias entre lo que debe tener citation y vamos a ponerle así referencing ¿sí? vamos a ponerle aquí en al menos una palabra style y vamos a dejarlo así aquí hay 18.000 resultados entonces como yo les decía hay formas de delimitar especialmente si sabemos lo que no queremos recuperar entonces por ejemplo aquí vemos algo si a nosotros nos interesan aspectos de redacción y cosas así posiblemente no nos interesa la palabra clave cambio social entonces aquí podemos volver a la búsqueda avanzada y le decimos sin las palabras y vamos a ponerlo entre comillas para indicarle que es una expresión no queremos eso y fíjense lo que hizo Google aquí puso un menos o un guión y me dejó mi frase entre comillas y ahora hay 17.000 resultados pero ¿qué tal si a mí no me interesan manuales sino a mí me interesa es la enseñanza de estas cosas eso me faltó vamos a ponerle que al menos incluya lo que es enseñanza y aprendizaje fíjense lo que hizo aquí aquí puso un or porque yo le dije que es opcional que tenga una o la otra y también yo había visto que no quiero que aparezcan manuales entonces ahí vamos a ir reduciendo la cantidad de resultados por supuesto no me interesan pinturas ¿verdad? aquí el primer resultado son pinturas entonces no queríamos pinturas a ver qué otra podemos eliminar ahora como que perdí cosas de citado y hay cosas de estilos de aprendizaje a ver menos vamos a escribirle estilos de aprendizaje manejo fíjense esto enseñar plagio muy bien como ven así vamos delimitando una búsqueda aquí no salió tan particularmente bien por qué vamos a subir restazos para acá claro lo problemático de este tema es que por ejemplo nos aparecen partes del texto del resultado que es por ejemplo descargar los datos de citación del artículo por eso engorda mucho esa lista de resultados vamos a probar quitarle ese tipo de texto dice article citation data quiero que me quite ese tipo de texto ahí me lo quito y quito como mil resultados entonces ven como esto es un juego de ensayo y error y de ir aproximándose a las palabras de búsqueda muy bien vamos a seguirle que tenemos ahora 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 vamos a ver algunas recomendaciones sobre el procesador de texto y los gestores de referencias no les ha pasado alguna vez que ustedes juran que el detector de errores el corrector ortográfico de Word no funciona no les ha pasado y que a veces hasta ponen algún garabato de palabra y no les aparece el error subrayado bien entonces esto puede pasar en Word a veces Word se hace el loquito y deja de marcar los errores se suele desconfigurar sobre todo cuando yo estoy manejando distintos idiomas en distintos documentos y entonces quizás se vuelve un poco loco aquí el Word ¿qué hacemos en este caso? aquí están los pasos pero se los voy a comentar aquí en vivo a ver que me aparezca el documento de Word ahí lo tenemos entonces aquí tenemos un documento de Word preparado para esto a propósito entonces ¿qué hacemos acá? primero seleccionamos todo si tienen el Word en español como está este seleccionar todo es el comando del teclado control E pulsa en control E y eso selecciona todo el documento si tienen Word en inglés se usa el comando control A y si usan Mac se cambia la tecla control por la tecla comando ¿sí? entonces si tienen Mac y el Word está en inglés ¿qué usan? comando A si es Mac y tienen Word en español comando E ¿sí? ¿entendido? ok entonces seleccionamos todo el documento y aquí donde dice Español México aquí le vamos a dar un clic y me aparece esta ventanita de idioma aquí selecciono el idioma que yo quiera Español México y me aseguro que esto no esté marcado lo de no revisar la ortografía ni la gramática me aseguro que no tenga ninguna marquita nada y le doy aceptar ya con eso debe marcar los errores y así yo reactivo yo reactivo la funcionalidad del Word ok sigamos la opción de control de cambios y comentarios esta es una opción que puede ser muy útil si hacen trabajo colaborativo también para hacer seguimiento de los cambios que haga varios miembros del grupo que está trabajando en el mismo documento se pueden poner en el mismo documento sugerencias usando la función de comentarios y en algunos casos los cambios directos pueden ser más eficientes que los comentarios por ejemplo no es igual que yo ponga un comentario en un documento quita la coma que está aquí a usar la función de control de cambios y simplemente eliminar la coma ¿si? hay uso para cada uno de estos ¿cómo se usa cada uno de estos? ah muy bien entonces yo por ejemplo quiero agregar un comentario en el documento aquí se van a esta pestañita que no la están viendo ahora ahora si la están viendo muy bien quiero agregar un comentario acá se van a la pestaña de revisar o en inglés la pestaña se va a llamar review y aquí pueden poner un nuevo comentario y aquí aparece el comentario con mi nombre y vamos a ponerle explicar mejor esto ¿si? también nosotros podemos hacerlo en google docs en google docs aquí tengo el mismo documento aquí tengo el mismo documento ya va que el five fox no se quiere portar bien ajá aquí tengo el mismo documento y esperamos un poquito que cargue y por ejemplo yo quisiera agregar un comentario en este fragmento ¿si? agrego un comentario en este fragmento solamente selecciono donde quiero mi comentario o el comentario es con respecto a qué parte del texto bueno a este pedacito y aquí me aparece un más de agregar un comentario pues aquí explicar mejor y aquí comentar ¿si? y así lo puedo usar también en google docs no necesariamente tengo que usar siempre word aunque word es por supuesto más robusto que el google docs ¿si? vamos ahora con la función de control de cambios esa la encuentro en la pestaña revisar vamos a ponerle el word en pantalla completa en la pestaña revisar encuentro la función de control de cambios aquí está le doy un click fíjense que está activado el botón y ahora por ejemplo si borro algo lo va a borrar pero debo decirle aquí me saboteó el word control de cambios nuestras revisiones ¿revisiones simples? no todas las revisiones no sin revisión original a que malvado eres jugador technician la pestaña la pestaña against ch Cypia ch Cypia ch Cypia c ch Cypia ch Cypia ch Cypia vayas el Word no quiere funcionar bien ahora vamos a regresar control de cambios fíjense que si me va haciendo una rayita pero no debería salir así vamos a abrir otro documento vamos a abrir este control de cambios ya porque está en español esto lo voy a guardar vamos a hacer una prueba rápida abro el Word otra vez abro el documento de prueba ahí está porque no va a aparecer esta opción en español no sé vamos a probarlo ahora ahora sí le cambiamos de nuevo el idioma porque quería mostrarles todo esto en español cerramos otra vez abrimos otra vez documento de prueba revisar ahora sí ya ven que pareja es el Word bien ok entonces deberían estar viendo ahora la pantalla de Word muy bien deben estar viendo la pantalla de Word entonces yo por ejemplo quiero hacer correcciones aquí por ejemplo no me gusta eso de varios de algunos vamos a ponerle varios aquí nada más como ejemplo ¿no? ven lo que agregué lo puso en rojo y lo puso así y lo que yo eliminé lo tachó ¿sí? porque aquí puedo hacer seguimiento a los cambios que se hicieron y por ejemplo mi coautor o mi estudiante al ver este comentario puede ir aquí a aceptar este cambio o a rechazar este cambio si acepta estas dos cosas que se ponga varios y se quita algunos puede ponerle aceptar este cambio y ahí se queda el varios ¿sí? esto puede ser una manera muy rápida de manejar revisiones de documentos y como les decía por ejemplo es más fácil quitar esta coma que decir escribir debes quitar esta coma aquí nos cambió el formato de los comentarios ahí está debes quitar esta coma que es más fácil comentar debes quitar esta coma o simplemente borrarla simplemente borrarla ¿verdad? muy bien vamos a seguir viendo alguna otra función interesante del Word puede que no la conozcan a ver que sigue sigue ahora buscar y reemplazar ¿cómo se activan estas funciones? en Word en español control B de bueno o B de buscar mejor dicho o comando B en Mac si está el Word en español si está el Word en inglés va a ser control F o comando F Defined buscar y reemplazar también se usa en Google Docs con el control F o comando F y en una misma función está buscar y reemplazar si queremos ir a reemplazar en Word directamente podemos pulsar F5 ¿para qué sirve buscar y reemplazar? por ejemplo asegurar que toda referencia esté citada asegurar que toda cita tenga su referencia esto es una regla muy importante ya que en todo documento académico científico toda referencia que esté en la lista de las referencias debe estar citada al menos una vez y todo material que sea citado en el cuerpo del texto debe estar referenciado ¿si? también sirve para unificar la escritura de ciertos términos y para hacer un seguimiento por ejemplo de los acrónimos si yo uso nombres de instituciones y son nombres largos la primera vez que lo menciono menciono el nombre de la institución completo y pongo entre paréntesis lo que significa ¿verdad? y todas las subsecuentes veces que menciono esa institución voy a usar las estas este acrónimo ¿verdad? también para unificar escritura términos eliminar espacios dobles en blanco a mí me da la crisis cuando veo un documento con espacios dobles en blanco ayudar en la unificación de tiempos verbales ya que se suele poner en pasado todo lo que tenga que ver o todo lo que se refiera a la investigación que yo hice excepto las citas que se suelen poner en presentes entonces yo pudiera probar verbos conjugados como hay es son tiene cuenta encuentra para cambiar esos verbos que están en presentes a una versión en pasado ok entonces vamos a ir viendo para qué usamos todas esas cosas vámonos de nuevo al word aquí estamos en nuestro word vamos a eliminar todos los comentarios vamos a eliminar todos los comentarios que tenemos acá estos son los cambios vamos a aceptar todos los cambios ahí está este este lo voy a borrar listo esto es para que veamos más grande el documento ¿sí? entonces lo primero que voy a hacer vamos a buscar y esto es algo que yo siempre hago cuando estoy revisando textos quitemos el control de cambios ahí está siempre que reviso textos voy a las citas a ver si está su respectiva referencia entonces puedo seleccionar el apellido del autor que quiero buscar y le doy a qué selecciono y control v control v de buscar ajá un solo resultado esto quiere decir que no está en las referencias entonces aquí hay que poner el comentario no está en las referencias y alternativamente también yo me voy a las referencias del documento y voy a buscar busco esta referencia ajá no está citada hay que agregar esta referencia a las citas y sigo así con la siguiente referencia ¿esta está? si está fíjense aquí que dice resultados dos resultados el primer resultado está en el cuerpo del trabajo y es una cita el segundo es la referencia a ver vamos a buscar a salcedo ahí está dos resultados también ahí están en el cuerpo del trabajo ¿si? ok eso con citas y referencias por ejemplo vamos a ver algún término vamos a buscar un término por ejemplo este término PRODE entonces fíjense en los resultados tengo un PRODEP con mayúscula y un PRODEP con minúscula entonces como son siglas se suele exponer en mayúscula ¿verdad? aquí es donde yo uso el buscar y reemplazar para que sea más eficiente entonces les voy a decir ¿qué me vas a buscar? PRODEP ¿por qué lo vas a reemplazar? por PRODEP pero en mayúscula y aquí vamos a decirle en más hacer coincidir mayúsculas y minúsculas y le digo reemplazar todos hizo un reemplazo a ver si es verdad PRODEP ahora el buscador se quedó con la opción del reemplazador vamos a reemplazar y vamos a quitarle coincidir mayúsculas ahí estamos ahora sí buscar PRODEP buscar PRODEP ahí estamos entonces ahora los dos PRODEP están en mayúsculas eso es otro uso que puedo darle al buscar y sobre todo al buscar y reemplazar vamos a limpiarlo acá vamos ahora a buscar los espacios en blanco que estos me dan la crisis siempre que los veo vamos a poner control B y ponemos espacio espacio fíjense hay 17 resultados de espacios dobles y esto si revisan el APA 7 ya ni siquiera en inglés hay que poner espacio doble porque a veces hay algunas publicaciones y entre eso el APA pedía antiguamente que entre oración y oración se separara con un doble espacio pero ya por lo menos el APA 7 en inglés dice que no se use doble espaciado entonces vamos a lo más fácil para eliminar el doble espaciado es ir a reemplazar f5 vamos a reemplazar reemplazar qué vamos a buscar espacio espacio y por qué lo vamos a reemplazar por un espacio y vamos a decirle reemplazar todos se han realizado 18 reemplazos pero aquí yo busqué reemplazar los dobles espacios pero puede ser que haya triples o cuádruples o quíntuples espacios en este caso qué hago bueno sigo reemplazando dobles espacios ahora hizo cuatro reemplazos ahora hizo cero ya que me da cero ya no hay dobles espacios si lo busco aquí no hay ¿sí? por ejemplo tiempo verbal vamos a buscar un tiene entonces aquí que está hablando de los resultados quizás ese tiene no es lo más adecuado porque esos resultados eso ya ocurrió ya se hizo esa investigación y ya esos resultados hablan de tiempo pasado ¿verdad? entonces mejores puntuaciones en los adjetivos también presentaron o tuvieron para seguir con el mismo verbo cualquiera de los dos y así puedo ir cotejando más rápidamente los tiempos verbales aunque siempre hay que leer con mucho cuidado para no olvidar que haya uniformidad de tiempo verbal aquí por ejemplo hay una cita y la cita si se suele poner en presente bien ahora continuemos con ¿con qué continuamos? ordenar listas este es súper útil para que no sufran ¿sí? este se llama la función pare de sufrir porque las listas alfabéticas son estéticas y permiten evitar sesgos de ordenación si no debe haberlo el sesgo también permite ordenar referencias algunos formatos de citación piden ordenarlas alfabéticamente y si tenemos que trabajar con el APA el APA es uno de ellos que me pide una ¿una qué? una lista de referencias ordenada alfabéticamente es decir si tengo esta lista que tiene un autor por la C después por la B y después por la A eso está mal vamos a ver cómo se arregla eso entonces aquí tenemos el documento de Word nuevamente vamos a las referencias y fíjense que aquí a propósito puse las referencias ordenadas de la Z a la A tanto va a ser al revés entonces ¿qué hacemos en este caso? bueno quieren hacerlo manualmente entonces tenemos que ir poniendo ¿verdad? copiando pegando ¿sí? pero no no hay que sufrir el Word lo puede hacer automáticamente por mí selecciono toda la lista de referencias ¿sí? tengo toda la lista de referencias seleccionada voy a la pestaña de inicio y le voy a dar click a este mágico botón que tiene una A y una Z una flecha hacia abajo y dice ordenar y aquí ¿qué quiero yo? ordenar por párrafo de qué tipo es la ordenación de texto y de manera ascendente le doy a aceptar ahí está automáticamente Word me ordenó las referencias y lo hace de la misma manera como pide un manual de estilo por ejemplo fíjense estas dos referencias son el mismo autor pero en principio cuando se pone a un mismo autor o hay documentos del mismo autor pero uno es el solo o ella sola y el otro es con otro autor primero viene el que es en solitario y eso fue lo que trajo el orden y también si hubiera más documentos del mismo autor mismo año los ordenaría si yo uso la denominación del ABC dentro de los años pero eso ya es material para un seminario más detallado en APA próximamente bien entonces tenemos el orden de listas vamos a ver también es elegante si yo en un trabajo tengo algo como la creatividad comenzó a estudiarse a partir de finales de los años 50 principalmente se han realizado estudios en Inglaterra Estados Unidos Colombia México y Australia si yo no estoy presentando datos asociados a eso quizás es un sesgo el haber ordenado de esa manera esos países si yo quiero eliminar cualquier sesgo de orden lo que puedo hacer fíjense con cuidado lo que voy a hacer voy a separar los elementos de la lista y ponerlos cada uno en una línea ¿por qué? porque esto también lo puedo ordenar automáticamente me voy al botón ordenar ascendente ahí está alfabéticamente entonces ahí ya no tengo un sesgo de ordenación porque se nota que está ordenado alfabéticamente esta lista ¿si? muy bien a ver ¿qué más tenemos por ahí? bien vamos a ver otra función de Word otra función de Word sería la de dividir el archivo ¿se la saben? esto es para que puedan ver dos partes del documento a la vez ¿pero por qué vamos a querer hacer esto? bueno para mantener uniformidad y consistencia y por ejemplo aquí el ejemplo de la diapositiva se los voy a mostrar en Word es en el caso en que yo quiero trabajar al mismo tiempo la descripción del instrumento a la vez que estoy viendo el instrumento obviamente lo puedo hacer abriendo un documento o dos documentos en dos ventanas diferentes pero también lo puedo hacer con la función dividir porque lo veo en una misma pantalla entonces para dividir el documento voy a vista hago clic en dividir fíjense ya se me dividió el documento acá por ejemplo yo quisiera asegurarme que hago una buena descripción del instrumento de recolección de datos en el texto no hay nada mejor entonces que tener en la parte de abajo el instrumento y donde está la metodología aquí está aquí está la encuesta digital que tal y tal cosa entonces yo voy viendo y asegurarme asegurándome que cuando yo explico el diseño del instrumento estoy cubriendo todas las partes del instrumento que usamos ¿verdad? pues para eso sirve el dividir el archivo bien vamos a continuar presentación aquí estamos tabla de contenido y panel de navegación estas son otras funciones interesantes ¿para qué sirve? porque nosotros a veces cuando bueno a veces no es una buena práctica ¿no? aquí work con la cámara no la presentación con la cámara ok vamos a hacerle cuenta que estamos empezando una investigación nueva y algo usual que podemos hacer es partir de una estructura un esqueleto básico y decimos aquí va a ir la introducción aquí va a ir la metodología aquí voy a hablar de la encuesta aquí van las referencias ¿sí? eso es un esqueleto básico con el que voy a ordenar un documento entonces trabajo a partir de esa estructura inicial y puedo ir expandiendo y mejorando mi estructura del trabajo mientras voy trabajando en el documento entonces esto que les voy a mostrar de la tabla de contenido y el panel de navegación sirve para tener una tabla de contenido en la parte izquierda en la izquierda por allá aunque mi izquierda está por acá en la parte izquierda del documento en fin en la parte izquierda del documento van a tener un panel de navegación que les va a permitir navegar por esa estructura y eso puede ser puede darles mucha agilidad a navegar por el texto para irlo enriqueciendo porque no siempre van a estar trabajando en la misma sección ¿verdad? entonces ¿qué tengo que hacer para activar esta función? necesito primeramente decirle a Word cuáles son mis títulos y de qué nivel son cada uno de estos títulos ¿sí? vamos a ir haciéndolo vamos a ir haciéndolo aquí en el documento de Word pongámoslo en pantalla completa aquí lo pongo en pantalla completa quitamos la división y por ejemplo vamos a ir señalando cuáles son los títulos introducción es un título es un título de nivel 1 pues si bien estoy haciendo un artículo estoy siguiendo la estructura I, M, R, I, D ¿verdad? vamos a buscar otro título metodología eso es otro título de nivel 1 porque es un título digamos de sección principal si hay una subsección dentro de una sección eso sería un título de nivel 2 si dentro de ese nivel 2 hay otra subdivisión sería el nivel 3 ¿verdad? y así sucesivamente aquí por ejemplo tengo uno de nivel 2 dentro de la metodología está la recolección de datos nivel 2 aquí resultados vamos a ponerle nivel 1 referencias por aquí había referencias nivel 1 entonces ¿cómo vemos ese panel de navegación? ah, muy fácil aquí en vista activamos lo que es el panel de navegación marcamos aquí y vamos a títulos y aquí está la estructura que yo tenía nivel 1 nivel 1 nivel 2 nivel 1 1 aquí hay un nivel 2 lo pudiera promover a nivel 1 por ejemplo o dejarlo así en nivel 2 y si por ejemplo le pongo aquí anexo fíjense que aquí en esta tabla se actualizó entonces esto me da agilidad para moverme a lo largo del documento y voy viendo también qué es lo que tengo ya hecho si yo le agrego una sección vamos a ponerle por ejemplo aquí discusión si agrego un nuevo título tengo que decirle a Word qué tipo de título es título 1 y ya apareció aquí discusión ¿sí? ¿para qué es útil esto? sobre todo en el caso de tesis en los artículos no tengo tabla de contenido pero en las tesis debo tener una tabla de contenido y aquí fíjense qué fácil es con Word me voy aquí a donde dice referencias clic en tabla de contenido elijo uno de estos botones y ahí me pone automáticamente una una tabla de contenido ¿sí? y si yo por ejemplo hago modificaciones en el documento en que voy integrando más información va por supuesto a cambiar el número de página ¿verdad? esto no se actualiza solo hay que decirle actualizar clic derecho actualizar campos si agrego contenido y agrego nuevos títulos le debo decir actualizar toda la tabla si solamente agregué contenido solo actualizo los números de página y vean cómo actualiza ahí está ok entonces aquí volvemos a la presentación ahí fíjense qué bonito podemos navegar bien siguiente problema con Word no les ha pasado que pegan un texto de un documento y queda en otro formato fíjense qué feo esto que yo copié aquí y quedó todo en rojo ¿no está espantoso? bueno eso también puede pasar vámonos al navegador por ejemplo quería pegar información de quiero pegar información de aquí de esta página quiero copiar este texto que me interesó y quiero pegarlo en mi documento de Word ¿verdad? ¿no es como le hago? voy al Word y digamos que voy a pegar eso acá entonces le doy a pegar ¿verdad? y fíjense qué horrendo que lo trajo lo puso así en negro hay otro interlineado otro tipo de letra etcétera para eso yo uso el pegado especial y el pegado especial una vez que yo le doy a copiar al texto que yo quiero copiar marco aquí le doy un clic en esta flechita que está abajo de pegar ¿verdad? y le digo por ejemplo pegado especial o directamente aquí conservar solo texto y fíjense qué hizo en este caso lo copió pero con el mismo formato del texto que yo tengo acá eso sí no se pongan a copiar a lo loco así hay que poner hay que hacer una cita apropiada cada vez que yo copio texto de otro lado esto es solamente para ilustrar eso de practicidad de copiar y pegar en el mismo formato no se olviden de citar apropiadamente ahora que se hizo el Word aquí estamos la presentación vamos aquí pegado especial entonces aquí ven a Kanye tan preocupado con ese texto en rojo y gracias pegado especial simplemente van le dan a la flechita que está abajo del botón de pegar y ya listo y en Google Docs también tienen la opción de pegar sin formato es básicamente lo mismo bien vamos a pasar ahora a la siguiente sección el uso del gestor de referencias el gestor de referencias es un tipo de software muy especial quizás usualmente si no los conocen los gestores de referencias ustedes tengan descargados los documentos que usan para enriquecer fundamentar sus investigaciones en carpetas bueno el gestor de referencias es para que ya se terminen esas carpetas en el escritorio es un tipo de software que les permite en un mismo sitio mantener una biblioteca personal digital ¿si? como dice aquí el muñequito adiós a la desorganización por carpetas en el escritorio ahora tengo un poderoso motor de búsqueda y varias opciones para organizar entonces aquí vamos a irnos a Mendeley porque lo primero que debemos aprender de Mendeley es agregar documentos vámonos aquí y lo vamos a poner un poquito más grande ahí estamos entonces ahí tenemos el Mendeley ¿y cómo agregamos documentos? bueno vamos a recuperar algunos documentos vámonos a navegador y aprovechemos la búsqueda que estábamos haciendo en el Google Académico para bajar algunos documentos ok aquí me dice que si PDF a ver PDF algo importante es que el Mendeley si trabaja con los PDF si les puedo agregar otros documentos pero siempre me va a abrir otro programa para poderlos visualizar entonces el Mendeley trabaja es con directamente con los documentos en PDF vamos a ir guardando estos guardamos ok ok vamos a trabajar con estos con estos tres algo importante es que yo ubique en qué carpeta lo tengo tengo descargados esos documentos entonces en este caso el Firefox los mandó a una carpeta temporal vamos a ir viendo esto entonces aquí tenemos el Mendeley y aquí tengo la carpeta esta y yo en Mendeley creé una carpeta nueva para hacer estas pruebas aquí tenemos a cuantífico en el Mendeley y quiero copiar este documento que es uno de los que descargué y es tan sencillo como agarrar el archivo y arrastrarlo al Mendeley ya van a ver ahí se se actualizó ¿dónde están los otros? aquí lamentablemente el Firefox no lo tenía configurado para la descarga bueno no tenía configurado a dónde van las descargas entonces tengo que volver al Firefox para ver dónde están los otros los otros están en a ver si este es el otro o es el mismo no es el mismo a ver si organizo por tipo no bueno los había mandado a descargas ahí está ok no pasa nada selecciono todos los documentos que quiero poner en el Mendeley voy a ir poniendo en el Mendeley y fíjense que ya los agarra y algo hace ¿no? vamos a cerrar aquí esta y ahora algo importante que hay que hacer con el Mendeley es asegurarnos que la descripción del documento esté correcta para eso le di doble clic al documento y aquí a la derecha tengo el panel donde me aparece la descripción entonces aquí están estos si el título está bien aparentemente los autores están bien veo que esta es la revista el año está bien volumen 43 número 1 97 108 ok si está bien estos datos también me permite si el documento tiene DOI el número DOI yo puedo darle clic a la lupa a la derecha del DOI y ahí trabaja y me busca los datos si son diferentes los datos que tiene el DOI asociados ahí me los actualiza entonces ahí fíjense que fácil ahí agregué tres documentos al Mendele vamos a seguirle ahora a ver que sigue con el Mendele algo interesante es que trabaja con distintos estilos de citación y podemos incluso instalar más estilos por ejemplo ya el Mendele viene instalado el si lo instalan ahorita ya viene el APA 7 yo este lo tuve que instalar ah no se ve la ventana emergente del estilo que tal eso es por el software que estamos usando para la transmisión pero les va a aparecer así ve el estilo de citación y entonces aquí está el APA 7 lo ven si lo ven y también puedo instalar más estilos bien que más podemos hacer aquí muy bien ya agregamos documentos ok que tal si queremos buscar en nuestra biblioteca porque yo les prometí un buscador poderoso por ejemplo yo voy a buscar en este caso si voy a buscar en los documentos que yo tengo en toda la biblioteca de Mendele y voy a buscar vamos a hacer algo muy facilito vamos a buscar los que digan México fíjense aquí tengo el buscador puse México y aquí aparecen como resultados estos documentos y lo interesante es que yo puedo abrir los resultados los documentos y puedo ver donde aparece la palabra aquí apareció nomás acá porque no apareció en el texto esto sí es una limitación fíjense aquí es una limitación por ejemplo si el documento está como imagen en este caso esto es una imagen este pdf no va a detectar las palabras no va a hacer búsquedas aunque aquí diga México es invisible para el Mendeley y para otro software porque esto es una imagen escaneada una solución es pasarlo por un software de reconocimiento de texto para que esto pueda ser navegable este texto como yo sé que es una imagen porque fíjense que trato de seleccionar con el mouse y no selecciona el texto vamos a abrir otro para que vean a lo que me refiero aquí sí puedo seleccionar el texto y aquí se aparece México varias veces ¿sí? es ahí yo tengo un buen buscador pero esto es un un vistazo relámpago a Mendeley aquí para ver si les gusta usarlo ahora que vamos a iniciar clases otra vez también te permite leer subrayar anotar y citar en todos estos dispositivos el Mendeley se puede descargar gratuitamente hay que crear una cuenta que también es gratuita hay una versión paga por supuesto también pero la básica está bastante bien y tiene muchas funciones algo interesante de Mendeley es que funciona con tecnología de la nube y entonces esto quiere decir que tengo una versión para la computadora de escritorio una versión web y una versión para dispositivos inteligentes y yo puedo hacer anotaciones en cualquiera de las versiones y se actualizan todas ellas por medio de la tecnología de la nube ¿cómo puedo hacer este tipo de cosas? vámonos aquí en el Mendeley vámonos para acá y vamos a buscar los documentos que yo estaba descargando ¿dónde están? cuantífico aquí está vamos a abrir uno de ellos y por ejemplo fíjense que fácil y rápido es subrayar puedo ir subrayando y lo interesante es que tiene el Mendeley distintos colores así que si me gusta usar un código personal ya tengo un hábito que me lo traje de trabajar con copias impresas también lo puedo traer aquí para el Mendeley ¿verdad? y usar distintos colores de subrayado pero eso no es todo aún hay más así como lo dicen los infomerciales yo puedo hacer clic aquí donde dice nota le pongo aquí nota y le voy a poner aquí para el marco teórico ahí es una nota aquí le pongo otra nota para los antecedentes ok y para que se guarde simplemente hago clic fuera de la nota algo interesante que pasó una vez que yo creé las notas es que se activó esta pestañita en el panel de la derecha esta pestaña va creando vínculos que me llevan directamente a las notas que yo hago en el documento entonces esa es otra ayuda de navegación en los documentos que yo voy leyendo porque puede ser que yo desarrolle el hábito de primero subrayar y poner las notas según lo que yo quiera hacer con esas con eso que subrayé y luego yo vuelvo y de manera más más rápida ya teniendo todas las notas yo puedo ir copiando y ya viendo esto era para el marco teórico copio y pego lo que tenga que copiar y pegar sigo con esto esto era para los antecedentes copio y pego etcétera vamos a volver aquí a la presentación a ver que sigue ajá y además se crean los enlaces si yo hago las notas y también se crean enlaces si el pdf trae ya una tabla de contenido vamos a ver aquí un ejemplo de una tabla de contenido en el mendel yo aquí ya puse un libro esto por supuesto va a funcionar si el pdf tiene la tabla de contenido por ejemplo aquí tengo un libro y como ven aquí está la pestañita de contenido y si el pdf tiene la tabla de contenido definida el mendeley la lee y aquí también puedo más ágilmente irme desplazando dentro del documento a ver que sigue ahora ya ven que es sorprendente ¿no? y referenciar es sencillo con el mendeley hacer las referencias es súper fácil ya les voy a mostrar aquí en vivo cómo se hace si nosotros tuviéramos que hacer las referencias en formato APA solamente nos aseguramos que en estilo de citación esté seleccionado el estilo APA y vamos a simular que quiero las referencias de estos cuatro documentos ¿si? y esto va a ser tan fácil como como seleccionarlos todos puedo hacer clic puedo hacer la combinación en el teclado de comando A o puedo seleccionarlos con las flechas y la tecla shift y no con el mouse no se puede control A ¿y cómo se copia? control C ¿y cómo se pega? con el control V ¿verdad? entonces yo me voy a cualquier otro programa que no sea Mendeley vamos a irnos a nuestro documento de Word por ejemplo y y y lo tengo acá me voy a las referencias ok vamos aquí por ejemplo las voy a poner arriba y le doy a control V de pegar aquí están las referencias y ya el Mendeley ya las trae con sangría francesa claro que hay que revisar que los datos estén bien porque este es del libro y me está poniendo el título como autor entonces ahí es que debe haber un error en mi biblioteca y esto debe estar como autor no debería ser ¿si? bien entonces el secreto para que esto esté bien es que los datos de identificación del documento estén correctos ¿cómo me aseguro de eso? por ejemplo yo ya detecté que ahí tenía el problema del título entonces ahí está el título lo que no tiene son los autores ahí es bien curioso que me traiga eso de esa manera de todos modos le facilita el trabajo eso sí una pequeña cosilla un pequeño detalle hasta que no haya un estilo de APA7 en español en Mendeley hay que hacer algunas adaptaciones aquí por ejemplo ya sabemos nosotros que hay que corregir esto si por ejemplo queremos referenciar ese libro completo ¿qué hacemos? aquí hay que voltear esto porque está en el formato de editores ¿verdad? hay que poner apellido inicial voy a ponerle la D me falta la coma aquí la R ¿por qué son tantos en este ejemplo? ajá y si estoy escribiendo en español ese carácter no existe vamos a poner una Y griega esta era S LDS está bien le ponemos era 2013 y así se llamaba el libro y ahí corregimos una referencia y tal aquí también lo mismo una Y y ya otra Y por acá ok ¿qué más tenemos? las referencias ok ya lo tenemos todo entonces ahora ya vamos a terminar vamos a ir terminando vamos a ver cuál es la pantalla ahí está presentación presentación a ver ¿les gustó el Mendeley? ¿no lo conocían? ¿dónde lo pueden encontrar? ajá asegúrense primero que los metadatos de los documentos sean correctos para que la referencia también lo sea si está correcto en su biblioteca de Mendeley los datos de todos los documentos en las referencias deberían estar bien si les gustó Mendeley Mendeley es uno de tantos ustedes pueden conseguir muchos gestores de referencias está el Sotero está RefWorks hay montones Mendeley es el que más me gusta si les gustó ¿dónde lo pueden conseguir? en Mendeley.com solamente tienen que crear una cuenta lo descargan y la mayoría de las funciones que vayan a necesitar son gratis ¿sí? las versiones pagas es simplemente tener más espacio o la habilidad y la habilidad de crear grupos con más de dos usuarios ¿sí? para compartir documentos pero de resto pueden usar todas las funciones del sistema bien entonces ya eso es ha sido la presentación que les traía el día de hoy espero que les haya sido de interés disculpen los inconvenientes técnicos ojalá no vuelva a ocurrir esta era la más ha sido el streaming más complejo el cuantífico más complejo en vivo porque usamos distintas herramientas a la vez entonces detrás de lo que ustedes ven están abiertos todos estos programas al mismo tiempo entonces eso tiene demanda de la computadora bien si hay alguna pregunta pueden hacerla en el chat ¿sí? si hay alguna pregunta la pueden ir haciendo en el chat mientras nos vamos despidiendo agradezco su atención no olviden revisar los otros videos que hay aquí en el facebook y por supuesto en youtube que está el canal me pueden buscar como cuantífico en youtube ahí pueden ver ahí están algunos ejemplos no ahí ahí están algunos ejemplos de videos que he subido hay muchos más y habrá muchos más bien vamos a ver si hay algunas preguntas a veces se repiten las referencias ¿a qué se debe? ¿dónde se repiten las referencias? porque las referencias en la lista de referencias no debería estar repetido si Lourdes si nos aclaras un poquito la pregunta con gusto la respondo a ver aquí Araceli gracias no se pueden cambiar automáticamente los ampersand por y sí de hecho con el buscar y reemplazar sí se pudiera hacer sí el ampersand es el simbolito este raro que reemplazamos por y ¿se acuerdan? el que reemplazamos por la y aquí en el documento a ver si están viendo el worksheet entonces por ejemplo si yo tuviera lo que hay que asegurarme es por ejemplo y esto lo puedo hacer en un documento en español no se los recomiendo en un documento en inglés en que este carácter lo puedo estar usando para otra cosa si estoy escribiendo en inglés pero en este caso uso el F5 de reemplazar aquí le pongo el ampersand y le digo reemplaza con una y reemplazar todos y ya mucho más rápido a ver ¿qué más? gracias gracias Jesús Bernarda gracias René muy agradecido que siempre te conectas Ricardo muchas gracias Lourdes si gustas precisar más la pregunta de la repetición de referencias aquí con gusto te la respondemos ¿sí? a ver aquí no estoy ¡Damos! no aquí estoy gracias bueno un minuto más para preguntas seguimos acuérdense de seguir a cuantífico en YouTube ajá aquí está la pregunta en el mismo buscador Mendeley pongo el nombre para la referencia bibliográfica y me sale acompañado a la referencia anterior y así sucesivamente al final me lleno de referencia uy habría que ver ese error a ver si yo pongo mi Mendeley si yo pongo mi Mendeley y lo que puede ser es que esté repetido en la biblioteca del documento y no se haya no hayas hecho la limpieza de documentos porque por ejemplo el ajá aquí no aparece la opción a ver cómo hacemos para que aparezca tendría que a ver si se puede mostrar la barra de opciones no aquí no se muestra a ver vamos a hacer una pruebita rápida yo quiero capturar es toda la ventana no display entonces es el 1 o el 2 es el 1 no no va a funcionar a lo que me refiero es que el Mendeley aquí donde estoy mostrando en herramientas lo que pasa es que no se ve que se despliega la barra de herramientas hay una opción que dice revisar duplicados y entonces ahí el Mendeley me va a identificar si tengo documentos duplicados ¿sí? entonces en este en este caso porque puede ser que yo me equivoque y agregue varias veces un mismo documento entonces se va a duplicar en la biblioteca y eso me ayuda no es infalible no es completamente infalible pero ayuda a identificar esos duplicados aquí fíjense que dice que hay 35 posibles duplicados algo que se puede hacer es organizar por título y entonces cuando se repitan los títulos es que el documento está dos veces si estuviera dos veces en una carpeta eso explicaría que me hiciera dos referencias al mismo material ¿sí? ojalá ese sea el error ¿es recomendable el parafraseo para artículos científicos o es mejor dejarlo como cita textual? no no es por género de documento no es por tipo de documento que elijamos hacer un parafraseo o elijamos hacer otro tipo de cita el parafraseo lo vamos a usar cuando quizás nos ha interesado citar mencionar las ideas del autor y estas ideas son más extensas cuando usamos la cita textual la usamos cuando el autor dijo algo de una manera muy breve muy precisa y que no hay manera que haga un parafraseo que quede mejor que eso ¿sí? entonces no depende del tipo de documento si elijo una cita textual o un parafraseo sino depende de la extensión y la la profundidad o lo sencillamente explicada que viene la idea original ¿sí? esa sería la recomendación a ver aquí René dice que le pasó que descargó el mismo documento publicado por distintos medios con ligeras diferencias en los metadatos Mendeley lo toma como otro y lo refiere a citarlo si pasa requiere depuración si pasa requiere depuración a menos de que te hayas encontrado con con un autor que haya hecho autoplagio o haya publicado un refrito ¿verdad? si publicó el mismo documento o un documento muy similar en otros lugares estamos usando un caso de un típico refrito ¿no? aunque hay que ver qué pasó ahí ¿verdad? ¿alguna otra pregunta? ¿nos vamos? muy bien pues ha sido un gusto y queden pendientes para la grabación se publica automáticamente aquí en Facebook y en YouTube si la tengo que subir y en este caso como hubo este incidente a mitad de la presentación va a tardar un poquito más porque tengo que pegar dos archivos juntos muy bien bueno gracias y cuídense mucho hasta la próxima te invito a visitar mis redes aquí tienes los enlaces si te gustó este video considera darle me gusta compartirlo comentarlo y suscríbete al canal apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico hasta la próxima y suscríbete al canal Gracias por ver el video.